Añeñe Gloria a Dios A su nombre Yo soy la milverdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor Yo soy la milverdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltará el alma, es que ya me fui con Él Dice la palabra que todos los que despiden Alabia, Jehová, Aleluya Gócese Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma, es que ya me fui con él Los ídolos no tienen poder Jehová tiene poder Si tiene poder Los ídolos no tienen poder No, no, los ídolos no tienen poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Si tiene poder Si tiene poder Si tiene poder Y para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Machácalo con su poder Machácalo, machácalo Machácalo con su poder La sangre de Cristo Tiene 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 poder Aleluya Aleluya Machácalo, machácalo Machácalo con su poder La sangre de Cristo La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, si tiene poder El Cristo de los milagros, el Cristo que vive hoy El Cristo que predicamos es el mismo ayer y hoy El Cristo de los milagros, el Cristo que vive hoy El Cristo que predicamos es el mismo ayer y hoy No ha cambiado, no ha cambiado Jesucristo nunca cambiará El es el mismo, el es el mismo El es el mismo que en tu vida quiere obrar Si tú te encuentras enfermo, tú quieres la salvación Si tú me vienes creyendo, verás la gloria de Dios Si tú te encuentras enfermo, tú quieres la salvación Si tú me vienes creyendo, verás la gloria de Dios No ha cambiado, no ha cambiado Jesucristo nunca cambiará Él es el mismo, Él es el mismo Él es el mismo que en tu vida quiere obrar Aleluya Gloria a Dios Él no ha cambiado mi hermano Él sigue siendo hermano El mismo